Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Me he vuelto totalmente loco. Salimos totalmente de lo habitual. Viajo hasta Madrid para probar las hamburguesas de Toro Burger Lounge, una de las cadenas más locas de hamburgueserías en España. Charlamos un ratito con su creador y chef, Dado Lima. Hablaremos con él en profundidad sobre diversas cuestiones comestibles. Creo que puede ser muy interesante conocer el punto de vista de un empresario, de un chef. Sabéis que normalmente las charlas son con tecnólogos, con nutris. Y me apetece un montón conocer otros puntos de vista de empresarios, de gente que trabaja desde dentro, ¿no? En alimentación a otras escalas. Creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Vamos a conocer el origen de esta cadena de restauración, que tiene, ojito al dato, más de 20 locales por toda España. Así como también algunos puntos clave que sabéis que me gusta tocar mucho por aquí, ¿no? En el podcast Seguridad Alimentaria, a través de manipulación en la cocina, uso de talas de madera, higiene y limpieza. Y otros temas muy interesantes, como ya os digo, desde el punto de vista de un chef y empresario que ha creado una marca potentísima en los últimos años. Y para poner la guinda, al final del todo, me veréis probar a hacer una de estas catas emblemáticas de alguna de las preparaciones más locas que tienen en Toro Burger Lounge. Así que simplemente un pequeño aviso para los amigos que nos escuchéis siempre vía audio, vía podcast. Hoy os recomiendo especialmente que os paséis a ver el vídeo en YouTube porque os va a encantar. Pero antes vamos con esta súper entrevista con Dado Lima. Espero de verdad que la disfrutéis tanto como yo. ¡Dentro charla! ¡Dentro charla! Dado Lima, ¿qué tal estás? Te iba a dar la bienvenida aquí al podcast, pero yo estoy en tu local, ¿no? En uno de tus tantos restaurantes. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido Toro, un placer. En Toro Burger Lounge, ¿no? Aquí estamos en uno de tus veintipico locales. Te he dicho, oye, ¿tienes 15 franquillas por toda España? Me he dicho, no, Mario, que son no sé cuántas, 20 y muchas, ¿no? Sí, gracias a Dios. Va todo bien, entiendo una cosa que va funcionando. Y ahora que me cuentes un poquito del tema de cómo funciona todo el mundo de las hamburguesas, porque esto es un contenido, digamos, novedoso que yo estoy haciendo en el podcast, porque vamos a tener entrevista con Dado y yo luego voy a probar los productos, ¿no? Esas hamburguesas locas que tienes. Es un virgen que Toro está ayudando a empezar, ¿no? En el mundo de las hamburguesas así más serias. Antes de nada, yo lo que quiero hacer es eso, pues, preguntar un poquito, ¿no? Conocerte en profundidad para que la gente te conozca quién es Dado Lima, qué te dedicas y cómo has llegado, ¿no? A montar esta cadena de hamburguesas. Pues mira, yo soy un profesional de marketing. He hecho carrera de marketing en Brasil. Luego, después de terminar la universidad, pues, me dediqué al trabajo de marketing en agencias de publicidad. Entonces, yo era director comercial. Entonces, teníamos dentro de la agencia, pues, proyectos y buscábamos dentro de las marcas, pues, presupuesto para poner los proyectos. Buscábamos patrocinadores y tal. Y eran agencias siempre dedicadas al universo joven. Entonces, eso está muy bien. Teníamos muchos clientes y todos de marca jóvenes. Coca-Cola, Motorola, Nokia, pues, Apple, bancos, montadoras de automóviles, Chevrolet, Ford y tal. Y siempre trabajando con eventos, con universidades y tal. Entonces, yo soy, mi experiencia laboral siempre fue con el joven, ¿no? Entonces, yo también soy una persona del zodíaco de acuarios. Entonces, yo soy súper, un Peter Pan, ¿no? El viejo que dentro de su cabeza es joven siempre. No quiere envejecer, ¿no? No quiero envejecer. Bueno, no envejecer eso, creo. Solo por fuera. Te mantienes, te mantienes bien. Y la verdad que tengo esa onda muy positiva. Me gusta innovar en todo lo que he hecho en mi vida. Me gusta innovar. Si la gente está indo por un camino, me gusta ir a la mano contraria. Me gusta crear cosas que no existen, aportar lo nuevo, traer cosas nuevas, ¿no? Entonces, en Brasil me dedicaba a eso. Y surgió la oportunidad de venir a España en 2015 para abrir un negocio de hamburguesas. Porque en Brasil, esa clase de hamburguesas que vosotros estáis viviendo ahora, nosotros ya tenemos en Brasil desde que soy joven. Y hace mucho tiempo que soy joven. Porque, perdona que te corte, luego veremos las hamburguesas. No son hamburguesas convencionales o normales. Como tú bien decías, yo soy un virgen en el tema. Yo conozco hamburguesas. También voy a andar por casa, también porque yo soy una persona que no tiende a comer, te lo digo así directamente. No suelo comer este tipo de productos o alimentos de forma frecuente. Así que yo voy a mis sitios y me gusta comer mis cosas así más cochinas, ¿no? Más con pring y con salsa, por supuesto. Siempre de buena calidad. Pero es verdad que también por el tipo de dieta quizá más sana, no suelo acostumbrar mucho cuando consumo. Es lo que tú dices. Son esas hamburguesas o productos de España típicos, más sencillas, ¿no? Estas hamburguesas que tú haces. No sé si tienen también algún origen en esta cultura de América de carnes de mucha calidad, con muchos ingredientes, con mucha sustancia, ¿no? Ahora me cuentas un poco. Dices que en Brasil, desde siempre, no sé, tomas el tipo de producto. Pues en Brasil desde siempre, ya, pues desde siempre. Desde que yo tengo 15 años, o sea, desde el año 95 empezaron las hamburguesas. En 1995 las hamburguesas con ese calibre que tenéis en España hace 5 años, ¿no? Por decir. Y antes la hamburguesa, no solo aquí, pero en general en todo el mundo, era comida basura. ¿Por qué basura? Porque carne de una procedencia que no se sabe, ¿no? Carne es yo que sé. Y pues eso, que siempre habéis tenido la hamburguesa de comida rápida, de fast foods, como comida basura. Entonces, el día que querías comer una hamburguesa aunque rica, sabías en tu consciente que estabas comiendo una comida no de mucha calidad nutricional, por así decir. Hoy la cosa cambió. Hoy tenemos sitios que la carne es lo mismo que un chuletón en el plato. El plato. Lo que pasa es que está picada y en forma de hamburguesa dentro de una hamburguesa. Tienes ensaladas, tienen quesos riquísimos, salsas elaboradas. Entonces, hoy en día la hamburguesa es un plato, sobre todo si vas a un sitio de calidad. Entonces, es un plato que la comida está ahí montada entre panes. Y Toro está muy guay porque aparte de que es calidad de alto nivel, yo juego con cocinas del mundo. Las hamburguesas en Toro son nombradas partes o ciudades o ubicaciones turísticas del mundo. Y ahí es donde juego. Entonces, tengo mi hamburguesa, un ejemplo, Tijuana de México. Entonces, mi hamburguesa mexicana donde yo juego con jalapeño, con una salsa de tequila, con nachos, guacamole y siempre la carne ahí. Tengo la hamburguesa de Nueva York, Times Square. Entonces, juegos con ingredientes de ahí. Y así va toda la carta. Entonces, está bien porque la persona puede disfrutar de una comida de distintas partes del mundo en una hamburguesa. Y ahora estamos viviendo el momento del porn food, ¿no? Entonces, hashtag porn food. ¿Y qué es porn food? Pues es la comida que te la come con los ojos, ¿no? La comida pornográfica con salsa escurriendo por un lado, queso escurriendo con demasía, con abundancia. Y cuando Toro lanzó, desde su primer día, las hamburguesas son lo mismo que son hoy. Pero en su día no había el termo porn. Entonces, yo sufrí muchas críticas. Ah, tu hamburguesa es demasiado grande, tiene demasiada salsa, es demasiado desconstruida. Porque aquí no estamos acostumbrados, ¿no? A ese tipo de producto. No, no estamos. Ahora, hace un año, quizás un par de años, ya hay más sitios haciendo lo que Toro hace. Hacen seis años. Y ahora bajo el nombre de porn food, entonces, ahora es chulo, ahora es guay. Pero yo sufrí mucha crítica en los primeros años porque lo que hacíamos era muy novedoso, era muy abstrato. La gente está acostumbrada en su cabeza en ver el pan, en ver la lechuguita, en ver la carne, en ver el tomate, en ver el queso. Malamente derretido, que se ve la loncha del queso perfecta ahí encima. Algo muy plástico. Y hoy no. Sí, muy estándar y que todo el mundo lo hace igual, ¿no? Claro. Que no hay nada diferenciado. Y hoy no. Hoy la cosa cambió mucho. Entonces, en Toro vas a ver algo, un bichito bello que te hace la boca agua y la verdad que es muy diferente. Ya vas a ver. Ahora veremos un poquito que nos tienes aquí preparado de todas las opciones que hay de hamburguesas que yo por lo que he visto tienen, bueno, decir que no he probado nunca todavía, ¿no? Vuestro producto va a ser la primera vez y tengo muchas ganas de saber a ver qué tal, ¿no? Porque ahí, bueno, hay mucho que comentar, ¿no? A ver, imagínate que ahora después de venir aquí digo, uff, qué malísima, no me gusta, es horrible, ¿no te imaginas? Me echas del local, ¿no? No, 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 pasa, pasa. De hecho, en nuestro Instagram jugamos con 99% de la gente alucina porque siempre hay ese 1%. Es imposible gustarle a todo el mundo. Sí, los gustos son muy personales. Hay gente que, no sé, y a lo mejor la comida está buena, pero pasa algún fallo en el servicio y al final te influye y ya la comida no está tan buena, aunque buena. Es muy complicado. El ser humano es complicado. Nosotros hacemos nuestro mejor para intentar complacer a todos. Lo que sale de cocina es patrón, es estándar en cualquier local de Toro. El concepto está montado y entonces es cuestión de si uno le va a gustar más o menos. Lo que está claro es que yo creo que no van a dejar a nadie indiferente por eso, por lo que tú dices. Son muy llamativas, son muy bonitas visualmente. Y con todo esto que decías del término del porn food y demás, con el auge de las redes sociales, yo creo que ha ayudado mucho, ¿no? A que la gente cada vez comparta sus comidas, vea cosas bonitas, llamativas, que eso hace que lleve mucho la atención. Porque ahora veremos ahí, decías tú, el tema de los ingredientes y demás. Yo he visto que tienes un helado con bacon, con cosas así muy locas. Eso, claro, para un nutricionista tampoco te va a decir, oye, buenas tardes, dado. Y un cardiólogo tampoco, ¿eh? Yo tengo muchos amigos nutricionistas, quizás después de esto me cancelen, ¿no? A lo mejor ya me dejan de seguir. No, no lo hagáis, no lo hagáis. No, yo al final... Es mi culpa. Es culpa, es culpa de él. No, yo ya te digo que mi contenido, te comentaba, está muy centrado en esa parte científica, nutrición, alimentación, pero también hay cabida, creo yo, para ese disfrute, teniendo en cuenta que también se puede disfrutar comiendo sano, por supuesto, pero al que le guste, pues este tipo de comida, ¿no? Es algo muy apetecible que, oye, todos somos humanos y nos gusta comer una buena hamburguesa, ¿no? Es verdad. Y oye, ya que la comes, comete la mejor posible, ¿no? Hombre, todo en la vida tiene que ser equilibrado. Claro. Aunque la hamburguesa que hacemos es calidad, es comida de calidad, tú no puedes comer lo mismo todos los días, no puedes comer hamburguesa todos los días. Claro. Tienes que tener un equilibrio en tu dieta, tienes que equilibrar con tantas otras cosas, con proteínas, con carbo, con tantas otras cosas, pero la cuestión es que te puedes dar ese lujo, ¿sabes? Te puedes dar. Ya no es una comida o hamburguesa en mi dieta, ¿no? Una vez al mes como mucho dos. No, ya no es así. Si quieres venir a Toro a comer una hamburguesa una vez a la semana, ningún problema, pero luego tienes que tener una vida sana, no puedes tener exageros, no puedes estar ahí por ahí bebiendo refresco Coca-Cola todos los días y no beber una gota de agua, ¿sabes? No puedes comer lo mismo que pasta, no puedes comer pasta todos los días, si no vas a ingerir mucho carbo y eso tampoco está bien. Entonces tienes que tener una vida equilibrada en todo, ¿sabes? Tener una actividad deportiva, algo, moverte, entonces con estos detalles, hombre, puedes todo, tú puedes todo. Claro, y luego está el tema de que también hay mucha gente que lleva esto al extremo, ¿no? Y que eso aquí lo hemos hablado mucho en el podcast y también con muchos compañeros, esa alimentación si es tan estricta y que luego tú no tienes ese hueco para, oye, comerte lo que te apetezca, al final esa restricción también a nivel mental es muy perjudicial, ¿no? No solo el tema físico, mentalmente tú necesitas también poder tomarte eso y que luego no te suponga un problema, ¿no? Que te lo tomes en una hamburguesa donde sea y que luego pues sigas con tu dieta saludable sin problema. Porque nosotros aquí no estamos hablando de estética, a mí me da igual si una persona es gorda o delgada, lo que importa es que ella sea feliz, lo que pasa es que no es por la estética, si eres muy gordo, luego por tu dieta o por tus hábitos, luego te puede dar problemas que no te daría si fuera un poco más delgado. Entonces la cosa es más por la salud que por la estética. Porque si uno es feliz de la manera que es, yo encantado. Eso es un temazo y hoy en día con el tema de las redes que te decía, todo el tema también de esa gordofobia, de gente que por el hecho de estar gordo te persigue, te juzga y claro, hablar al final de esas cosas es complicado. Pero la belleza no está ni en ser delgada ni gordo, la belleza está en otro lado. La cuestión que hablamos aquí es de salud, de tener cuidado con tu salud. Oye, y volviendo un poco al tema de, me interesa ver, Toro, ¿cómo nace, en qué año nace? Decías en 2015. Yo llegué en 2015 y abrí una hamburguesería con otro amigo. ¿Cuál fue la primera? ¿Fue en Marbella? En Marbella. Era otra hamburguesería. Y fue un éxito porque en Marbella no había esta propuesta de hamburguesa, ¿no? Y la cosa, la relación con mi socio no fue bien y nos separamos. Y claro, cuando nos separamos, yo tenía la opción de volver a Brasil con una mano delante y otra detrás o seguir y luchar. Pero luchar significaba abrir otra hamburguesería para competir con mi primera creación. En Marbella. Entonces fue maravilloso porque fue cuando yo me vi obligado a salir de dentro de la caja. Porque la primera hamburguesería también se puede decir que era porn. Pero quizás no era todo lo que tú querías hacer. Pero no era tan loca. No era tan loca. Y cuando yo me vi obligado a competir con mi propio hijo, con mi propia creación, que yo ya consideraba buena, o sacaba de la caja, de la cabeza, sacaba el conejo, todo pintado de colores, con peinado punk y pendientes, o no iba a triunfar. Y fue cuando nació Toro con una propuesta súper innovadora para su tiempo. Pan rojo no había. Yo he sido el pionero en el sector de hamburguesa con el pan rojo. Ahora es muy típico, esas mini hamburguesas que te ponen en cualquier sitio con los panes azules. Las minas tienen azul, verde y tal. Está guay. Luego, yo fui el primero a sacar hamburguesas de dos, tres, cuatro pisos dentro de ese sector de calidad, de hamburguesas de calidad. Al día de hoy tenemos el helado sabor a bacon. Hay otros sitios que ya tienen, hace un año o más, batidos con bacon. Entonces, pone ahí el helado, echa bacon y hace un batido. Yo he dado un paso para atrás y he desarrollado mi propio helado sabor a bacon. Eso me da entre miedo y curiosidad. Eso está bueno, ¿verdad? Es riquísimo, que ya me da ganas. Es un helado dulce. Es dulce y sabe a bacon. Eso lo tengo que probar. Entonces, vamos a probar. El helado de bacon. Con ese helado, pues sacamos dos postres distintos. Un batido y un sundae. Toro, al día de hoy, también tiene una de sus hamburguesas, que es la estrella aquí, que son las hamburguesas que vienen dentro de una piscinita de queso. Ah, eso lo he visto. Entonces, tenemos nuestro queso propio, ahí más cremoso, y la hamburguesa viene, pues, metida dentro de la piscina y vas mojando a cada bocado. Es una locura. Tenemos la hamburguesa que ganó la mejor de España, la mejor cheeseburger de España. Maya, ¿verdad? Y es una hamburguesa muy emblemática, porque fue en el primer campeonato de España de hamburguesas. 2020, ¿verdad? 2020. Fue el primer campeonato de la historia de España, y nosotros hemos dejado ahí nuestro nombre en la historia. Y gracias a ese galardón, pues, tenemos la hamburguesa esa, que se llama Maya, que es el nombre de mi hija. Nombré para ver si me traía suerte en el campeonato. Y te trajo, ¿no? Te trajo suerte. Me trajo, gracias a Dios. Y no solo me trajo suerte, pero al día de hoy, pues, tengo, mira, el nombre de mi hija gigante en la pared, foto por allá. Entonces, Maya está eternizada en la historia de todo, y eso para mí no tiene valor. Es maravilloso. Y todo el tema este de la hamburguesa, a mí me llama mucho la atención, ¿no? El cómo se genera todo ese tipo de concurso. Te decías que es el primer año que se hace aquí en España, y entiendo que se repite frecuentemente. Bueno, frecuentemente no, ya van para la tercera edición, porque hubo pandemia y tal. Yo creo que es un campeonato que van a sacar todos los años, ¿no? Nosotros hemos participado en la primera edición, hemos ganado, y ahora, pues, utilizamos el galardón y le damos mucha publicidad. Esa hamburguesa que ganó, entonces también tiene todo su show, llega a la mesa y recibe un toque de flambeo con el soplete, y es lo que estábamos hablando un poco antes. La gente hoy vive en el mundo real, pero yo creo que el 50% vive en el mundo virtual. Y dentro de ese mundo virtual... Aquí está la prueba, ¿no? Aquí estamos. Y hay miles de gente que están ahora en su móvil o en su casa mirando este vídeo, viendo este vídeo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy consumimos la vida desde la pantalla. Y no solo consumimos, pero damos, también tenemos esa necesidad de generar contenido para que otros consuman. Y ahí es donde está, donde entra Toro también, para ayudar a la gente a generar contenido. Entonces, las hamburguesas son muy instagramables. Hacemos nuestros restaurantes de una manera muy instagramable. Aquí la gente estará viendo ahora, mientras hablamos, pues esas imágenes del local, de los establecimientos que están subiendo. Pues como podéis ver el local, hay neones, hay paneles, hay mucha información visual. Entonces, eso es lo que la gente quiere. La gente quiere grabar su comida, dónde están. Entonces, en este punto también siempre tenemos el cuidado de montar locales para que la gente pueda luego generar su contenido dentro de la experiencia en Toro. Si estáis ahí a tope, ¿no? Con el mundo online, el mundo digital. Yo digo, cuando nos conocimos, que fue una forma así muy casual, vi clara esa intención, ¿no? Realmente de que os mola hacer cosas con redes. Creo que también han pasado por aquí otros youtubers, ¿no? Hay gente que hace temas de retos de comida, he visto yo por allá. Vi hace poquito, bueno, no sé si te reto, a Cenando con Pablo, que estuvo, ¿verdad? Sí, 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 Pablo. Es muy conocido, que es como del, ya te digo, del perfil de gente que hace este tipo de cosas muy habitual, ¿no? Que visita por ahí. Pero Pablo es un 10, igual que Pablo, hay otros que son todos gente maravillosa. He tenido el placer de conocer a muchos, a Pablo, a Joe Burger. Es que no quiero nombrar porque son tantos y luego dejo de nombrar a uno y ese uno se queda triste conmigo. Pero vamos, Toro es un contenido, no Toro, pero el universo en general de buenas hamburguesas, de buena comida, es un contenido que al día de hoy incluso cambia la vida de muchos micro-influencers y les convierte en grandes influencers. Yo tengo ejemplos de influencers que vinieron por su cuenta a Toro, subieron un vídeo de su experiencia en Toro y el vídeo viralizó, explotó más de un millón de visualizaciones y al día de hoy esa persona está famosa y vive de eso. Sí, aparte que con esto de, es verdad que el formato YouTube este que comentábamos, de estos ejemplos que decías, es como más complicado, ¿no? Porque ya requiere tu grabación, tu mayor preparación y solo existe gente que, digamos, no quiere decir que a los otros se le ocurren menos, pero que es muy preparado. Pero ahora, hoy en día con el móvil, simplemente con un vídeo vertical, Instagram, TikTok, encima las hamburguesas que son muy llamativas, ¿no? Es que es más fácil, ¿no? Y está aumentando mucho ese tipo de contenido, que es lo que yo te decía. Y aparte tú viniendo del mundo del marketing, seguro que lo valoras, ¿no? Y que te has dado cuenta de eso. Sí, sí, hoy en día esa gente tiene un poder, un poder en las manos muy grande. Un influencer que se pone en contacto con nosotros, que quiere colaborar y si ese influencer tiene miles, millones de seguidores, ese influencer tiene un valor. Ya no viene a cambio de comida, le tenemos que pagar. Para que venga y grabe su experiencia. Igual que podcasts con renombre, también. Entonces, hoy es un sector que, igual que cualquier otra media, tiene su respeto y tiene su valor. Para anunciar en una revista, en una radio, en una tele, de toda la vida, las medias de toda la vida, siempre hubo que pagar. Por lo mismo, la cosa está cambiando para el virtual. Entonces, hoy las empresas como Toro prefieren pagar para estar dentro de la cuenta de influencers, en podcasts. ¿Por qué? Porque es la media que mi público joven, que yo soy experto de toda la vida, ese público consume este producto, el producto virtual. Entonces, nosotros tenemos que estar en estos medios. Claro, eso ahí está claro por el tipo de negocio que es. Pero verá que el tema de la televisión, la radio, que yo también colaboro con medios a veces haciendo cosas, está perdiendo cada vez más fuerza en favor del tema digital. Y bueno, no solo depende del sector, es algo global, porque al final muchos medios tradicionales también se están pasando a todo este tema este de directos en Twitch, de cosas en YouTube, no de otras escalas. Y que al final es una prueba, ¿no? De que todo avance, que las empresas que están ahí actualizadas, si saben dónde están. La vida evoluciona. La vida evoluciona. La naturaleza tuvo que evolucionar. Los animales tuvieron que evolucionar. Desde la... Bueno, es Darwin. Todos tenemos que evolucionar. Un gran ejemplo, radio. Aunque yo me gusta mucho escuchar la radio, si te fijas, ahora los programas de radio son grabados y transmitidos en las plataformas de YouTube, de Twitch. ¿Por qué? Porque o tú bailas la música que estás tocando o tú quedas de fuera de la fiesta. Oye, y hablabas de animales. Te voy a preguntar por un tema polémico. El tema del vegetarianismo, veganismo. Tú eres una persona que te ha hecho conocida, famosa y tienes locales de hamburguesas, donde la carne predomina. ¿Qué opinas de todo el tema este del vegetarianismo y el veganismo? Porque creo que también tienes alguna opción vegetariana y vegana, pero obviamente no es lo primordial, ¿no? Aparte yo tengo mucho público que es de ese sector. Yo no soy, por ejemplo, vegetariano ni vegano, pero sí que estoy bastante alineado en esa postura. De hecho, yo apenas tomo carne, salvo cuando salgo fuera. Y digamos que no soy una persona que me enmarco en ese catálogo, en esa categoría, porque sería muy hipócrita por mi parte. Pero yo en casa, por ejemplo, apenas tomo carne. ¿Tú de eso qué opinas? Al margen de nutrición, ciencia y todo eso, ¿cómo valoras tú eso? ¿Y realmente crees que las personas vegetarianas y veganas van a cambiar un poco esa tendencia del mercado? Porque sí que la industria alimentaria se está viendo, no sé tanto en hostelería, se están viendo muchas empresas, tipo que siempre han hecho embutidos, carnes procesadas y demás, que también sacan sus opciones vegetarianas y que funcionan muy bien. ¿Tú en general qué opinas de todo eso? ¿Qué te parece? Ese tema es una cuestión de respeto a estas personas y una cuestión también de negocio. A partir del momento en que tú abres un restaurante, tú tienes que alimentar a la gente. Y hoy en día, aunque yo soy un sitio de hamburguesa, que mi proteína principal es la carne de vacuno, yo tengo que alimentar al carnívoro, al vegano, al vegetariano, al celíaco, al intolerante a la lactosa, entonces yo tengo que estar preparado para alimentar a todos. Entonces yo tengo que tener dentro de mi carta una opción que un vegano pueda disfrutar de la misma hamburguesa sin tener que romper su protocolo de valores y tener la conciencia pesada y tener que comer carne. Bueno, lo primero, un vegano no va a comer carne porque él se nega a comer carne, pero en todo entonces, al día de hoy tenemos una carta con 20 hamburguesas y la proteína de la hamburguesa, tú eliges cualquiera. O sea, la misma hamburguesa tú la puedes tomar de vacuno, de pollo, de carne madurada, de una carne que tenemos que mezclado bacon con vacuno y de nuestra solución vegana. Entonces en toro... Todas las puedes hacer veganas realmente. Todas las hamburguesas las puedes hacer veganas. Entonces una hamburguesa que tiene bacon, entonces tú cambias la carne y a lo mejor quitas el bacon, pero la opción de la proteína, del disco de carne vegana tendrás y que no es carne, es nuestra solución para los veganos y que les encanta y a mí también. De hecho es lo que voy a comer hoy, que estoy un poco a dieta, mañana no estaré, pero hoy estoy, que es una hamburguesa vegana hecha de calabaza, zanahoria, lentejas y cebolla. Entonces hacemos nuestra masita. Es verdad que no tiene textura de carne. Es más complicado, ¿verdad? Conseguir esas texturas tecnológicamente. Tú que eres al final del chef, cuesta mucho, ¿verdad? Sí, nosotros aquí queremos hacer algo lo más natural posible. Entonces, hombre, hay soluciones. Hay soja, hay soluciones para darte un poquito más de firmeza en la textura de la carne. Pero nosotros aquí lo que queremos no es inventar una hamburguesa vegana. Para eso hay muchas opciones en el mercado. Lo que queremos aquí es dar una solución para los veganos. Entonces hemos desarrollado esa masa que hace la vez de la carne, de la hamburguesa y que está riquísima, riquísima y es fresca, hecha dentro de nuestra cocina de cero. Y a los veganos les encanta. Está muy buena. Muy buena, ¿no? Pues seríacos, tenemos pan sin gluten. Tenemos que estar preparados para todos. Pues hemos tocado un poquito esa parte de nutrición, de vegetarianismo, de veganismo, que creo que siempre es como muy jugoso y en este caso, ¿no? Que tú quieres, al final, un negocio de hamburguesas comentarlo y entender esa realidad. Hay otro apartado que yo te decía, oye, yo me dedico mucho y lo que hablamos aquí es seguridad alimentaria, ¿no? Todo el tema de la cocina, controles de calidad y todo eso. Que justo ahora, por desgracia, hay aquí un caso en Madrid, no sé si lo has escuchado, un tema de una salmonellosis en el barrio de Salamanca, en un local de tortilla de patatas española, que ha sido brutal. Y está ahora, bueno, ahora cuando se emite habrán pasado algunas semanas, ¿no? Pero es un tema muy candiente, que hay 40 personas hospitalizadas, algunos niños. Y esto, a priori, esperemos que no, no ha ido a más. Bueno, dentro de lo que es una intoxicación grave, ¿no? Que muchas veces las personas nos pensamos, se piensan que simplemente es una diarrea, un dolor de barriga y puedes acabar en el hospital, y en caso grave puede llegar a la muerte, ¿no? Obviamente eso pasa muy poco, pero puede pasar, que es lo que a la gente hay que transmitirle, manipulas incorrectamente alimentos en casa. Tanto en casa como hostelería, donde al final suministramos alimentos a un grupo muy grande de población, ¿no? Y es importante tener esas cosas controladas. Yo te dije, oye, vamos a hablar de algunos temas que a mí me preguntan mucho. El tema de las tablas de madera, de la contaminación cruzada, estas cositas, realmente, para el que no tenga mucha idea de restaurantes, mucha gente piensa, quizá, en cadenas así tan preparadas como la tuya, ¿no? Pero que esto no se prepara mucho, o que no se... Que digamos que la gente que está en hostelería no cuida mucho estas cosas y demás. Vosotros en Toro tenéis, entiendo, buena formación en materia de salud alimentaria. La gente sabe cuando manipula un alimento, sobre todo carne, que al final es carne cruda, digamos, en estado primigenio, que luego, aunque tú la cocinas, pues tiene esos riesgos. ¿Cómo gestionáis ese tema? Porque al final, a nivel de seguridad alimentaria es muy importante. Y tenéis ahí alguna, no sé, alguna formación concreta dedicada a ello, que los trabajadores puedan prestar atención a estos temas. Sí, al día de hoy nosotros somos una cadena con 20 locales en expansión. Entonces ya no es lo mismo, ya no es el mismo procedimiento de un restaurante de barrio, ¿sabe? De familiar. Tenemos que llevar muy en serio todos los protocolos de higiene. Todo estandarizado y bien. Todo estandarizado, tenemos manuales, a cada hora ellos tienen que lavar las manos, da igual si lo acaban de lavar. Sí, de hecho, perdónete, corto, yo antes he preguntado para entrar a la cocina, ¿no? El tema de, oye, ¿puedo entrar a lavar? Oye, no, porque no, si no tienes bien... No, porque hoy no quedan las tocas y aunque él tiene el pelo corto, pues si cae un pelo es un riesgo que no quiere correr. Que sepa que aquí eso nos ha encantado, yo lo cuento porque es una de las cosas que a la gente que nos sigue... Por ahí ya ves que sí, que lo llevan muy en serio. Cuestión de tablas, pues hay colores para cada clase de alimento. Eso es muy importante porque yo he hecho hace poquito vídeos hablando del tema de la madera, que es un material que, sobre todo para la carne, aunque puede ser, digamos, en cierto contexto, se puede tolerar su uso en casa, es más o menos desaconsejable porque la madera es un material poroso que absorbe esos jugos, esos microbios... Hongo dentro de la madera. Dilo tú, que luego a mí no me hacen caso. Chicos, la madera, aunque la lave bien y que se la vea brillando, ella genera hongo de dentro para afuera. Entonces no ves, pero dentro hay hongo por la humedad, por todo. Entonces... Las alternativas son esas tablas de plástico resistente, no por colores. De polipropileno, estas. Que es el mismo material de colores, pero que se vende finita para hogares. Y hoy en día también hay tablas muy chulas de goma y... De materiales que son mucho más seguros y, sobre todo, que los puede meter al lavavajillas. Que se puede limpiar bien porque la madera tiene esos problemas que la gente... La madera, ¿qué pasa? Que es un material tan natural, que todos hemos usado siempre. Yo cuando publico esas cosas me dicen, mi abuela tiene 90 años y nunca la ha pasado. Y digo, a ver, me alegro por tu abuela, pero que ya sabes cómo va esto. Estos son riesgos microbianos. No quiere decir que si nunca te ha pasado algo, no te pueda pasar, ¿no? Chicos, es verdad que la madera visualmente es muy chula y pega muy bien con algunos tipos de comida, como barbacoas y tal, ¿no? Carnes en general. Para decorar, por ejemplo, o sea, si tú no vas a cocinar en ella o cortar, oye, está bien, para decorar un plato, ¿no? Algo que sea, digamos, más visual, oye, sin problema. Pero para cocinar hay otras opciones, ¿no? Claro, puedes muy bien servir una comida en una tabla de madera, luego la puedes lavar, pero tú me vas a decir, no, pero mi madera yo la lavo y la seco bajo el sol. Peor, peor. Eso es horrible. Peor, ¿por qué? Porque al hongo le gusta el calor. Es donde él crece. Claro. Entonces, te crees que estás haciendo bien, pero al final no. Si te gusta utilizar las tablas de madera, mi consejo es, a cada mes, cámbiala. Que al final es un material que vas a tener que renovar más, gastas más. Ay, pero mi madera aún sigue linda, mira, no tiene ni un rasguno. Ya, pero cámbiala. Aquí en España todo es accesible, nada cuesta. Sí. Está el tema ese de sostenibilidad y que la gente tiene un miedo al plástico brutal. Porque es verdad que el plástico es un problema real en nuestro entorno, en todo el tema contaminación, reciclaje, pero hablamos de plásticos de un solo uso. Es decir, el que tú vas al supermercado, le quitas la bolsa, lo tiras, pero una tabla de, digamos, de este calibre para este uso dura mucho tiempo. Entonces, la gente ya, como es plástico, se piensa que es lo mismo. Y que, ¿cómo que usas plástico? Me voy a intoxicar. A ver, son plásticos seguros que pasan controles y que se usan. Y al día que te toque tirar, pues, haz tu selección de basura, ¿no? Reciclables, orgánico y tal, dentro de tu casa, que hoy en día, si no lo haces, serás uno de los últimos del mundo que no lo hace. Pero, ¿sabes? Separa tu basura y ya está. Y hay empresas que se van a encargar de reciclar y eso no va para la naturaleza. Claro. Entonces, sin culpa, haz tu parte dentro de tu casa y ya está. Este mensaje, yo me quedo contentísimo porque te decía, dado que todo esto de la seguridad alimentaria, pues, es muy importante para la gente que me sigue y que no sigo porque está centrado en esto. Y al final es de agradecer, ¿no? Que, oye, un chef, alguien que está dentro de una cocina, que lo cuentes tú cómo funciona este tema de las maderas y tal, es muy interesante. Muy interesante. Y ya para terminar, porque no te quiero robar más tiempo, estoy deseando probar tus hamburguesas, los productos que me vas a traer. Y yo, que solo de hablar, ya me he entrado mucha hambre. Tengo un hambre ya, que me voy a volver loco, aquí comiendo, a ver qué me pones. Te quería preguntar por último, me comentabas al principio estas labores sociales que también hacéis, ¿no? Que creo que es muy importante destacar, que con la, bueno, con la venta de algunas hamburguesas, ayudes a algunas labores sociales y demás, cuéntame un poquito cómo lo gestionáis. Bueno, yo siempre he sido una persona muy, muy preocupada con el social, ¿no? En toda mi vida. Y aquí en Toro, al final, pues, tengo la oportunidad de ayudar en una proporción, en un nivel más grande de que siempre he podido y eso me trae mucha alegría. Tenemos la hamburguesa esa que fue la campeona, que se llama Maya, entonces es la más vendida. 70% de las ventas de Toro son la Maya. Y los otros 30, pues, se dividen entre las hamburguesas que hay en la carta. Entonces, de cada Maya vendida se recauda un euro. Entonces, sumado todas las Mayas de un local, sumado todos los 20 locales, para el final tenemos una cantidad considerable, un euro de cada Maya vendido en un local, sumado todos los 20 locales que tenemos y los por abrir, es una cantidad que recaudamos considerable. Entonces, todos los meses, pues, ayudamos a diversas asociaciones, sobre todo Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer. Y lo que va surgiendo, pues, vamos siempre ayudando y eso, eso es maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Y eso yo hablo mirando a la cámara, porque si tú eres un empresario y si tu negocio va bien, no te des por satisfecho en tener tu casa bien, en comprar tus cosas, en salir de viaje, en tener tu coche de lujo. Porque fuera, en el mundo real, hay mucha gente pasándolo muy mal. Y tú puedes ayudar. En mi caso, yo he encontrado esa manera de recaudar un euro de una hamburguesa que es top seller en mi negocio. Pero seguramente tú, dentro de tu realidad, también puedes encontrar una manera de ayudar. Por lo que yo te rogo, ¿vale? Sal de tu zona de conforto y abre tus ojos, porque el mundo necesita la ayuda de personas como yo, como tú, que somos más afortunadas económicamente. Entonces, ayuda. Y ayudamos. Ayudamos y hay que ayudar. Y yo me siento muy bien. Entonces, cuando uno viene a toro a comer, pues que sepa que él está disfrutando de una comida buena y él está aportando también su grano en el mundo, porque gracias a haber venido aquí a comer, él está ayudando a muchas familias necesitando. Pues con ese buen mensaje me alegra saberlo, porque aparte Maya es la que yo me quería pedir ahora, que te he comentado antes, para probarla. Y con ese mensaje tan chulo, yo creo que podemos despedir la entrevista, la charla. Creo que ha sido muy interesante conocerte. Ya te digo que es una inauguración, este tipo de perfil que traigo aquí de chefs, de gente que... Que vaya bien, que te traiga mucho éxito. Sí, yo creo que a la gente le puede interesar mucho, porque como te decía, estamos ahí en un nicho de gente, de tecnólogos, de alimentos, de nutricionistas, y está bien conocer más perfiles, relacionados con la alimentación, que al final la gastronomía es una parte fundamental, no solo lo que se fabrica en las empresas y las industrias, sino también lo que estáis aquí cocinando, para que el resto disfrutemos en nuestros momentos de ocio y de placer. Con mucho gusto. Así que, Dado, un placer inmenso. Gracias por este ratito. Y yo voy a hincar el diente a estas cosas que tenemos por aquí en marcha. Y nada, nos vemos muy pronto. Espero que te la hayas pasado bien. Gracias por abrirme las puertas. Aquí estamos, para ti, para todos tus seguidores, todo vuestra casa. Te dejo que despidas con algunas palabras al público, lo que quieras. Bueno, chicos, yo soy consciente de que soy un poco loco, pero si yo fuera normal, Toro no tenía gracia. Así que, si queréis probar algo diferente, algo incomparable, aquí estamos encantados de servirlos, de cocinar para vosotros. Es todo un honor para nosotros. Y aquí en Toro estáis en vuestra casa, literalmente. Os esperamos. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a estos suculentos manjales. La verdad que tenemos por aquí unas cositas que tienen una pinta brutal. Vamos a probar aquí con el buen queso. A ver esto qué tal. Buah, tremendo. Mira, 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 mira. Uf, cómo he echado yo de menos esto de hacer una cata, eh. A ver esto qué tal. Mmm. Osta. Esto lleva jamón yo, o voy con. Buah. Me voy a poner fino, eh. Pues aquí tenemos un mix de los mejores entrantes de Toro Burger. El queso está buenísimo. El queso está para pedirle matrimonio, sinceramente. Voy a limpiarme el hocico. Seguimos por aquí con alguno de estos entrantes que creo que es palito de mozzarella o algo así. Vamos a ver. Eso lleva como pimiento o jalapeño. Está rico. Mmm, me gusta. Vamos a ver esta toro bol, creo que se llama. Toro... Una bola de toro. Es una especie de croqueta gorda. Espera a ver qué lleva. Es como una albóndiga rebozada. Está bastante buena. Es como carne de albóndiga de hamburguesa rebozada. Está bastante buena. Voy a ver la salsilla esta. A ver qué me dice. La verdad que tengo un hambre, mi niño. Madre mía que hombre tengo. Dime. ¿Una? No. Este viene, esa. Me gusta. Que no lleva sangre ni nada de eso. Vale, lleva sangre. Y vamos a terminar con este palito de mozzarella. A este ya le metió bastante mano. A este queso maravilloso que está tremendo. Esto es una especie de salsa tipo mayonesa. Y esto será algo tipo mermelada, entiendo ahora menos. Frutos del bosque. Vamos a ver. A ver qué tal está. ¡Uy! La salsa. La salsa está picante. Está picantona. Me gusta. Es un palito de mozzarella clásico. Pero la salsa le da un punto bastante bueno. Aquí está Dado con el arte, ¿no? Aquí con el soplete. Qué bueno. Tremendo. Y con provecho. Gracias, amigo. Vamos a ver qué tal. Con provecho. Vamos allá. Dado nos ha dicho que esto se come con cuchillo y tenedor. Porque si no, vamos a liar un poco para. Así que yo le voy a hacer caso al que sabe. Porque paso de pringarme el hocico. Ahora que tiene una pinta brutal. Vamos a ver si la podemos hacer un corte, digamos, bueno, ¿no? Para que podáis verla por dentro, sobre todo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo chorrea esto ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo chorrea esto! Esto está ya muy chorreoso, ¿no? Espérate que no la quiero liar. Espérate que no la quiero liar. Perdón. Que tampoco quiero destrozarla. Tiene una pinta esto. Que madre mía cómo está esto. Vamos a verla. Dice... ¡Uy! ¡Uy! Mira, mira, mira. Madre mía, ya me peringa entero. Mira, mira, mira. Me ha dicho que si quería aguantes. O sea, imagínate por qué será. Yo aquí que venía a hacer la labor periodística y me he acabado peringando como un gorrino. Así que ya que estoy... ¡Buah! ¡Buah! ¡La locura, eh! ¡Mamá! Vamos a hacer la patatilla. Perdonadme que no hable, pero es que estoy ahora mismo en el séptimo cielo. Madre mía. Voy a hidratarme un poco. Esto está muy bueno todo. Es que no hay mucho que comentar porque es que está bastante bueno. Voy a acabar rodando. Voy a pasar ya el cuchillo del tenedor porque esto... Si no, se me complica y tengo que gastar 6 kilos de servilletas. Madre mía, con la malla esta. Ya quisiera la abeja. ¡A la pequeña abeja malla! ¡La pequeña abeja malla! ¡Buah! Voy a tope, eh. Por cierto, sí. Cojo los cuchillos al revés. El día que enseñaron a coger los cubiertos en clase, en el colegio, se ve que no fui. Pero por si estáis ahí en los comentarios criticándome, que sepáis que ya lleva mi familia haciéndolo durante años, ¿no? Yo me siento más cómoda así, cogiendo el cuchillo con la izquierda y esto con la derecha. Y no soy zurdo ni nada, pero... Bueno, pues tengo ciertos problemas, como podéis ver, ¿no? También cojo los cubiertos como si fuera un troglodita, ¿no? No los cojo así como las personas normales. ¡Oh, la la la, no! Yo hago así, como si me fueran a quitar la comida, en plan... Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Recordemos que esta es la mejor hamburguesa de España 2020 y, de verdad, hace honor a ello. Lleva bacon, trocitos de bacon y aquí la carne de vacuno, que está muy, muy buena, finita. Lleva dos pisos de carne y el bacon. Y luego, pues, queso a raudales, ¿no? Queso crema y también un queso así finito, que está súper bien fundido. Está tremendo, la verdad. El toque de la cebolla también, por cierto, increíble. No puedo llamar con mi vida, ¿eh? Me está costando. Eso es que yo no estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Quién me manda a mí? Meterme en el Olimpo. Madre mía, no sé si se me ve la cara con este pedazo de helado con bacon. Desde el Chocorrezno no había probado algo semejante. La verdad que vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver esto cómo está, porque me da mucha curiosidad. O sea, ¿veis el bacon? Cómo se contonea. Mira cómo se mueve al ritmo de la música. Es una cosa. Vamos a ver por qué esto puede ser una maravilla o no sé qué. A ver qué tal. ¡Oye, qué bueno! Tenía miedo. Pensaba que iba a saber mucho más a bacon, pero... Está muy dulce. Sabe como... A ver esto. Esto sí es bacon. Pero el helado... Esto no me ha matado mucho. Esto es bacon real, salado y demás, pero el helado lleva como caramelo y a ver, tiene como sabor dulce. El helado está buenísimo. O sea, no... Lleva barquillo, lleva como trozos de lo que parece galleta. Está muy bueno. O sea, el helado de dentro simula el bacon, pero realmente no lleva bacon por dentro. Porque si no estaría un poco intenso, ¿no? Está muy dulce, está muy rico. Lleva como trocitos de galleta o de algo que parece bacon al masticar, pero no es bacon. Creo. No lo sé. Y si es bacon, no sabe a bacon. Es decir, no es un contraste muy grande entre dulce y salado. Estaba tanto bueno. Yo tenía miedo, pero me ha convencido. Ya os digo que es como un helado de vainilla y que dentro lleva trocitos duros que parecen barquillo o... O si es bacon, no está salado. No sé realmente qué es lo que lleva por dentro. Pero está muy bueno. El bacon dentro no me... Lo siento dado, pero... Me gusta más el helado de dentro. El bacon no me termina de seducir. ¡Wow! El caramelo sí. Me ha sorprendido, ¿eh? Pensaba que iba a estar más... No sé, raro. Está muy bueno. Al final es un helado muy dulce, muy equilibrado de vainilla, nata. Está muy dulce con el barquillo que recubre. Y luego tiene el detalle del bacon, pero por dentro no... No se nota mucho, vamos. Pues al final con la broma decía yo que no iba a poder y me lo estoy jalando entero, ¿sabes? Ahora la he hecho chorreando. Es que tiene trozos duros dentro, pero no sé de qué es. Esto no puede ser bacon. No está salado. Está dulce todo. ¡Mmm! Fantasía esto. Esto si lo ve la huracahorsi le da un infarto. Quizá a mí también me da. Esto está muy bueno, ¿eh? Lleva caramelo, va a parar un trem. Creo que me está dando diabetes. Llevo la insulina ahora mismo pidiendo clemencia. Voy a por el Little Boat. Me he puesto fino filipino. Pues al final he podido con el helado. Estaba tremendo. Ya lo siento, el bacon no me lo voy a comer. Como decoración me parece un puntazo y está muy gracioso y muy guay. Pero no puedo más. O sea, ya he comido mucho bacon en la hamburguesa y no me entra nada más. Me parece increíble porque quizá pensé que es algo un poco raro, que no llame la atención, pero realmente el helado no sabe a bacon. Tiene como recuerdo a bacon porque tiene trocitos así duros, pero yo no sé si es bacon realmente o no. Habrá que hacer una segunda parte con dado para ver si nos cuenta cómo hace esto, cuál es su secreto. Es un helado súper dulce, con mucho caramelo, con mucha nata, con mucha crema, que está tremendo. Por supuesto hay que hacer un pequeño claim, que ya hemos mencionado esto durante la entrevista, pero al final este tipo de contenido lo hago porque me encanta comer. Y es verdad que no solo consumir este tipo de productos, pero me parece muy llamativo, muy curioso. La gente que sí que los produce y este tipo de cadenas que buscan dar un paso más allá de la típica comida, como decíamos, de las típicas hamburguesas que todos conocemos. Y también esto de los helados, pues muy curioso. Ya sabéis que desde hace algún tiempo en mi canal de Twitch probo cosas loquísimas. Algunas salen bien, otras mal, pero creo que es curioso y interesante el venir aquí en el propio local, en el propio establecimiento y probarlo. Y la verdad que me ha sorprendido. O sea, ¿veis que me lo comí entero? Que no hay trampa ni cartón. Que si no estuviera bueno yo creo que no hubiera podido ni catarlo. Así que nada, creo que con esto voy a ir despidiendo el podcast de hoy. Algo muy chulo, muy diferente. De verdad, estoy sumamente encantado, contento con poder hacer esta modalidad de podcast. Sobre todo charlas presenciales que queda creo que mucho mejor, no mucho más natural. Está bien tener esas charlas a través de la pantalla, pero creo que como en persona no hay nada. De verdad, si os ha gustado os agradecería muchísimo que dejarais un like, un comentario, cualquier cosita. Se agradece cualquier tipo de sugerencia. Y nada más, espero que sigamos trayendo este contenido por aquí. Yo de verdad que tengo muchas ganas de traeros esos diferentes puntos de vista que nos faltaba por aquí. Tener esos testimonios de gente que se dedica a montar negocios de hostelería, restauración, chefs. Incluso también vamos a ir a grabar y ya tenemos cositas que van a salir muy pronto. Relacionadas con industria alimentaria, elaboración de alimentos dentro de la propia industria, las fábricas. Un contenido creo que muy interesante que puede enriquecer mucho lo que traemos por aquí. Y por supuesto vamos a seguir trayendo charlas como hasta ahora, ¿no? Con tecnólogos, con nutris. Pero vamos a ampliar un poco el horizonte. Quiero que está muy guay conocer estos diferentes puntos de vista. Dejadme por comentarios qué os parece si creéis que es valioso e interesante. Y nada más, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.